El huracán Lee de categoría 1 sigue moviéndose en el Atlántico hacia el norte y podría impactar las costas de Nueva Inglaterra y Canadá a partir de esta tarde. Lee tiene vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora y se mueve hacia el noroeste a una velocidad de 18 millas por hora. Unas 8 millones de personas están en riesgo, pues el sistema podría tocar tierra como tormenta tropical, arrojando fuerte lluvia y provocando marejadas e inundaciones peligrosas. Nicole, seguimos al pendiente de esto.